Este sábado 24 de junio En el Imperial de Pro ¡Feliz cumpleaños Javier Dolores! ¡Sube, sube, sube, sube a la sabiduría! Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia ¡Ay, cervecita! Cervecita, licor amargo Eres culpable de mi desgracia ¡Levanta la cervecita, sabiduría! Cuando te voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Ay, cervecita! Cuando te voy yo siempre te encuentro Quiero olvidarte, tú no me dejas ¡Eso! ¡Levanta, levanta, levanta la cervecita! ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Feliz cumpleaños Javier Dolores! ¡Dios, donicia! ¡A tu presión el guarino y toda la familia! ¡La familia! ¡Espitosa Cerna! ¡Sube, sube, sube, sube! ¡Espitosa Cerna! ¡Rástate! ¡Andate el luchito rojo también! ¡Eso! ¡Vaya! ¡La familia Coya! ¡La familia Trejo! ¡La familia Hidalgo! ¡Dale, dale! ¡Levanta la cervecita, levanta la cervecita! ¡Cervecita! ¡Cervecita! ¡Cervecita, licor amargo! ¡Eres culpable! ¡Eres culpable de mi de gracia! ¡Levanta la cervecita! ¡Por donde voy! ¡Por donde voy yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte! ¡Tú no me dejas! ¡Salud, salud! ¡Por donde voy yo siempre te encuentro! ¡Quiero olvidarte! ¡Tú no me dejas! Sigue el ritmo, sigue el sabor Mueve la cintura en la cadera, la cintura en la cadera, la cintura en la cadera Abajito, pegadito, sobrecito A ver cómo baila la cuntlañera, dónde está la cuntlañera Que mueve la cintura en la cadera, la cintura en la cadera, la cintura en la cadera La mamita Dionisia Espinosa, se han rido muchas felicidades ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Señor Ruso La familia Poicón Poicón, el cuchicucho ¡Ah, sí! Desde Huerta La familia Poicón ¡Ah, sí! ¡Escucho! ¡Chuazo! ¡Chuazo rápido! ¡Eborrachate! ¡Con la azúcar! ¡Y la chera! ¡Arriba! ¡La cerveza! ¡Arriba! ¡Para allá! ¡Sube las cheras arriba! ¡Levanta la cervecita! ¡Felic cumpleaños! ¡Diodicia Espinosa Cerna! ¡Dice! Enamorado estoy de una linda mujer Enamorado estoy de una linda mujer Mis hermanos y mi padre Nada quiere saber Nada quiere saber Nada quiere saber Mis hermanos y mi padre Nada quiere saber ¡Ya! ¡Sonidos claritos! ¡Sonidos archi! ¡Para allá! ¡Muy poco! ¡Más conocido como Pollo Gordo! ¡Eso! ¡La familia Coya! ¡La familia Trejo! ¡La familia Hidalgo! Sin él no puedo querer Esa linda mujer ¡Esa mujer! Sin él no puedo jamás Esa linda mujer Porque es pobre Y otra clase Y otra clase social Porque es pobre Y otra clase Y otra clase social ¡Abrazo! ¡Sube las chelas arriba! ¡Levanten las chelas arriba! ¡Arriba! 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 ¡Achórate! ¡Achórate! ¡Así! ¡Ajá! ¿Dónde está la cervecita? ¡Levanten las cervecitas! ¡Arriba! 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 ¿Y dónde está el ochentero? ¿Y quiénes son los cheleros? ¿Y dónde están los cheleros? ¿Y quiénes son los cheleros? Y ahora ¿Dónde está la familia Coya? ¿La familia Trejo? ¿La familia Hidalgo? ¿La familia Roycon? ¡Poycon! 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 Una chela ¡Poycon! ¡Manda por fuera! ¡Poycon! 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 Quisiera ser fiel para no ver más Ser como una fiel que no se diga más Todo estoy sufriendo por quererte a ti Hay lo que estoy llorando por amarte a ti Quisiera ser fiel para no ver más Ser como una fiel que no se diga más Todo estoy sufriendo por quererte a ti Hay lo que estoy llorando por amarte a ti Baila, 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 sigue bailando, sigue bailando Sigue tomando, sigue lanzando la buena onda pared ¡Hey! ¡La familia Boycó! ¡Boycó! 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 ¡Levanten la cerra de la cinta, salen arriba! ¡Muchas felicidades a la mamita que os dice que no se hace una firma! ¡Y a su hijo de Guadalajara! ¡Así! Quisiera ser fiel para no ver más Ser como una fiel que no se diga más Todo estoy sufriendo por quererte a ti Hay lo que estoy llorando por amarte a ti ¡Eso! Quisiera ser fiel para no ver más Ser como una fiel que no se diga más Todo estoy sufriendo por quererte a ti Estoy llorando por amarte a ti Sigue el ritmo y sabor Y ahora pa' que baile la cumpleañera A su tamaño, ¿no? ¿No hay un parate, chiquito? ¡Feliz cumpleaños a la señora! ¡Ceodicia! ¡Dioticia! ¡Filosa a ser! ¡La familia que irá cuchicuche! ¡Pues todo! ¡Chupa rápido! ¡Eborrachate! ¡Chupa rápido! ¡Emborrachate! ¡Papo, guarino! ¡Aquanta alguna vez! ¡Parele entreído! ¡El arpa! ¡El arpa! ¡Ahor sí! ¡Levanta el arpa! ¡El guarino! Y su amita, Diosicia... ¡El guarino y el amigo de los artistas! Paso, amigo espadrino ¡Feliz cumpleaños! ¡A la mamita! ¡Diolicia, que nos hace raro! ¡Debli, debli, debli! A nombre de su sobrino, los coicón ¡Paso! ¡Y le fue creído! ¡Eguarito! ¡Eguarito! ¡Aquí va a ser nadie a borrachar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Jurto! ¡Feliz cumpleaños! ¡Diolicia, que nos hace raro! ¡Horitos! ¡Y guiando por la clara luna! ¡Jurices! ¡Diolicia, que nos hace raro! ¡Y guiada por la clara luna! ¡Diolicia, que nos hace raro! ¡Una estrellita me decís! ¡Que celebraba su santuja! Una estrella me decía que celebrabas tu santo Hoy tus amigos te visitan por ser el día de tu santo Hoy tus amigos te visitan por ser el día de tu santo Solo te canto esta canción como regalo oportuno Solo te canto esta canción como regalo oportuno ¡Eso sí! ¡Feliz cumpleaños! ¡Mamita Dionisia! ¡Feliz cumpleaños! ¡Que lo pases bonito! ¡A nada de tus seres más queridos tus amigos! ¡A nada de todos tus vecinos también de Guadalajara! ¡Y desde el marido del vecino de Guadalajara! ¡A la mayoría también de Guadalajara! ¡Y el otro 22 también! ¡Eso sí! ¡De Potemperos también! ¡Claro! ¡De Coyiqui también! ¡Eso! ¡De Rico Coyiqui también! ¡Claro! ¡Sí! ¡Al hombre también también! ¡La familia Arco y Bol! ¡Díselo! ¡Díselo! ¡Desde Mulacos se venimos! ¡Desde muy viejitos! ¡Y llamo por la clara luna! ¡Díselo! 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 ¡Desde Mulacos se venimos! ¡Y llamo por la clara luna! ¡Díselo! 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 ¡Una estrellita me decía! ¡Que celebraba su santo! ¡Lavita Dionisia Espinoza! ¡Con tus amigos te visitan! ¡Tus amigos! ¡Tus familiares! ¡Por ser el día de tu santo! ¡Muchas felicidades Dionisia! ¡Con tus amigos te visitan! ¡Sus amigos! ¡Tus familiares! ¡Por ser el día de tu santo! ¡Díselo! 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 ¡Solo te canto esta canción! ¡Como regalo por tu natal! ¡Claro! ¡Solo te canto esta canción! ¡Como regalo por tu natal! ¡Eso si! ¡Esta noche bailaremos! ¡Imagínate! ¡A gozar amigos míos! ¡Que la fiesta se acaba! ¡Claro! ¡Esta noche tomaramos! ¡Imagínate! ¡A gozar amigos míos! ¡Que la fiesta se acaba! ¡Eso! ¡A gozar! ¡Y ahora si! ¡Santa un día listo! ¡La gente linda de Guaranjali! ¡Hacienda Guaranjali! ¡Centro poblado de Guaranjali! ¡Hacienda Guaranjali! ¡Hacienda Guaranjali! ¡La familia! ¡Dia rusa! La familia Poycon! ¡La familia Poycon! ¡La familia Trejo! ¡La familia Hidalgo! ¡La familia Hidalgo! ¡La familia Ronca. ¡Muevete! 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 ¡Mundo serie! Y el guarino Así que diga el guarino Eso sí Con uno que ha visto Archie ¡Dale, dale! ¡Mira cómo baila el guarino! ¡Mira cómo baila la mamita de Olicia Estinosa! ¡Faila, baila, 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 baila! ¡Faila, Javier Dolores! ¡Muévete, muévete! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita! ¡Fuertecita, puent screens! ¡Faila, rápido, chupa! ¡Chupa, rápido, chupa! ¡Chupa, rápido, chupa! ¡Sin Elef slecks! ¡Feliz cumplea! Marita, ju camisa Espinosa, serta ¡Baila, baila, baila, baila! ¡Va la vida! ¡Faila,исл!! Con la marja Dolores Señor Armarito En el feliz cumpleaños De nuestra manita Dionisia Tidosa Serna La manita Serna es finosa con el niño Eso, díselo, comiendo Dolores ¡Va la vida, va la vida! ¡Va la vida, va 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 la vida ¡Va la vida, va 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 la vida y va la vida ¿Cómo dice, cómo dice? Sin duda estaré pagando, ante un año que yo quise ¡Ahora pues, ahora! Sin duda estaré pagando, ante un año que yo quise ¡Cambia de vaso, señor! Tu vaso está rato ¡Cámbiate de vaso! ¡Tu vaso está roto! ¡Cámbiate tu vaso! ¡Gracias! ¡La familia Boy Boy! ¡Sirve de lleno! ¡Vaso lleno! ¡Vaso lleno! ¡Y la chana! ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Aquí está mi vaso! ¡Mirando el equipo H! ¡Dice! ¡Cuántame señor de pichón! ¡Qué saborita! ¡Ya de solita te quiero! ¡Socen de aquí mujer! ¡Cuántame señor de pichón! ¡Este es ruso! ¡Ya de solita te quiero! ¡Una sola vida! 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 Porque soy pobre, tú me abrazaste. Porque soy pobrecito. Porque soy humilde, tú me desprecias. Porque soy pobre, tú me abrazaste. Porque soy pobrecito. Porque soy humilde, tú me desprecias. Y llegará el día en que todo acaba. Cuando yo encuentre paz en mi alma. ¿Qué busca, señor? Algún día. Y llega el día en que todo acaba. Algún día. Cuando yo encuentre paz en mi alma. Señores, cuidado ahí, un ratero por ahí. Soy Dios Archie. Soy Dios Archie. Ahora pues vas a llorar. Es el sentimiento de Javier Dolores. Dicenlo Javier. Y la suma. Fuera. Fuera. Y sonidos. A ver si. Y la promocion. ¿Cómo he podido quererte tanto? ¿Cómo has podido meterme 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 tanto? Cuando yo encuentre paz en mi alma. ¿Algún día? Y en el día en que todo acabe. Y cuando yo encuentre la semilla Y ahora, entregar mi vida a mi cielo Entregar mi vida a los pelos de un cuchillo Entregar mi vida a mi cielo A los pelos de un cuchillo A ver si de esa manera olvidarte yo ¡A ver si de esa manera olvidarte yo! ¡A Mañana, mañana, me voy a ver No sé tu mañana, ¿dónde ser? No sé tu mañana, tu madre quiere hablar de ti Pero conmigo ya no quiero No sé tu mañana, mañana, me voy a ver No sé tu mañana, no me voy a ver No sé tu mañana, no me voy a ver Pero conmigo ya no quiero Y ahora, cintura Un puntito más, un puntito más Ahí Sonido Archie ¿Cómo hace? La familia Envidosa La familia Sarda Sonido que embriana Sonido que borracha Sonido Archie Sonido que hace vacilar Eso Sonido que hace bailar Hasta hace cantar A ciclista Oro La familia Coicón Coicón, Coicón La familia Lejos Buenas Sin duro cadera Convienta las caderas Buenas Luchitos Rojas CoCitadas Rosas Excelencia Perú Chao ¡Qué paz en la ciudad! ¡Qué paz en la ciudad! ¡Y no vamos a ayudar mucho con el guachimbo! ¡Gracias por ver! ¡Tiene día un día! ¡A Panda! Mueves, te mueves, te mueves, te mueves Si Mueves, te mueves, te mueves, te mueves Chupa, rapido Rúbate, 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 rúbate Abají, me marido, sáñezito Yo te compré tus zapatos, yo te compré tu mel Yo te compré tu vela, yo te compré tu vela Tota que goces con el hombre Yo te compré tus zapatos, yo te compré tu barbita Para que bailes conmigo, los patatos es como esta Muévete, no seas así, muévete, así, así, así Con la azúcar, con la azúcar En el cumpleaños de la señora Y en el comisión de Dios acerta Tú digas que te olvidaré, pesadas que te dejaré Nunca canta te olvidaré, siempre, siempre yo te amaré Tú digas que te olvidaré, pesadas que te dejaré Tú digas que te dejaré, siempre, siempre yo te amaré Eso sí, lo sientes así, muévete, así, así, muévete, así, así Tu vecina había sido Talla de Albañil Ahí, ahí Miguel Ventura, te estás mirando Mira cómo se puede la palita Cintura, cara Y ahora se viene borrachito, ti amor Medio musical Yo pensé que te me iba a dar vaya Cintura, cintura, cintura Cintura, cintura, mueve la cadera Moviendo, 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 moviendo la cadera Estilo plástico Tres papás La cadera, la cadera, la cadera, la cadera, la cintura A la cadera, 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 Espinosa Serna Al lado de sus seres más queridos Al lado de su hijo El Guarino Gracias al Guarino Estamos aquí mismo Gracias al Guarino Por la confianza